Ocho de la mañana, treinta y nueve minutos. Estamos en contacto con Andrea Laborde, que es miembro del colectivo de mujeres vecinas de zona oeste de Maldonado. A propósito de la noticia que brindábamos hace algunos minutos al comienzo de Arriba Gente y que, bueno, generó comentarios, inclusive la preocupación y también hasta la espontánea solidaridad de muchos de nuestros televidentes con respecto a esta mujer y a sus tres hijos que perdieron absolutamente todo cuando su expareja le prendió fuego a todas sus pertenencias en el paraje Las Flores, en el departamento de Maldonado. Andrea, buenos días. Gracias por tener esta comunicación. Buenos días, buenos días. Bueno, ustedes han hecho un seguimiento de la situación. Contanos, por favor, cómo se encuentra en estos momentos esta señora con sus hijos, qué se le ha podido proporcionar, porque por lo que decía la noticia, fueron pérdidas totales después del incendio. Sí, en este momento ella está en su casa con los hijos y gracias a la solidaridad de muchísima gente, desde el mismo lunes que se produjo el incendio, el provocado, se logró volver a la casa y tener lo mínimo para seguir viviendo allí. Bien, en la noticia decía que este hombre había sido encontrado por la policía merodeando nuevamente el lugar después que había cometido este acto, es decir, un hombre que evidentemente estaba dispuesto a todo y habla de la peligrosidad que significa la cercanía. ¿Tenía orden de restricción y además la violó? ¿Es así? Bueno, no, lo de la violación... Ah, la violación de la orden. De la orden de restricción, obviamente. Sí, sí, ese dato es así. En el día mismo del incendio se produjo, por lo menos, la presencia de la persona rondando la zona, incluso hablando con vecinos de la casa. Yo tengo una declaración que logramos hacer ayer después de evaluar la situación con las compañeras del colectivo que resume la situación que sucedió. Si querés la leo, es breve. Sí, cómo no. Y me parece que es bastante sólida en cuanto a los datos que dice. A ver. Somos el colectivo de mujeres de zona oeste de Maldonado en el que confluyen varios grupos de mujeres que como en tantos lugares del país y del mundo han acompañado una situación de violencia de género que dejó en evidencia importantes flaquezas en el sistema de atención inmediata a este tipo de episodios límites. El pasado 30 de abril, una mujer del departamento de Maldonado fue amenazada de muerte en varias ocasiones por su expareja, quien ya la había atacado en el pasado con una hoz y quien ayer prendió fuego la casi totalidad de las pertenencias de la mujer y de tres niños. Después de estos acontecimientos y realizadas las correspondientes denuncias, el hombre estuvo toda la jornada rondando la casa de la víctima y de sus hijos sin que existiera un plan efectivo de custodia policial que garantizara la vida de la mujer y los niños. La realidad es que si no fuera por la ratificación de la denuncia hecha en la madrugada del 30 por integrantes de este colectivo de mujeres, no se hubiera conseguido el patrullaje, que no es lo mismo que la custodia, ni movilización de la prensa, ni la celeridad en la detención del acusado que finalmente se realizó el primero de mayo. A la luz de esta situación queda revelado que no se está tomando esta realidad con la gravedad que merece. Nuestra sociedad mantiene una visión ingenua que se replica en el accionar de las instituciones al considerar todavía los casos aislados y no como producto del machismo fructural. Evaluando lo sucedido en las últimas horas, creemos indispensable que se atienda los siguientes puntos. Uno, atención las 24 horas de todas las unidades especializadas de violencia doméstica del país. Dos, establecimiento de un juzgado letrado en Piriápolis. Tres, más información y mejor distribución de los recursos humanos que cumplan tareas en las oficinas especializadas de violencia basada en género. Y cuatro, búsqueda de la mayor fluidez posible en los caminos institucionales de prevención de femicidios. Nuestro colectivo feminista está en permanente alerta, capacitación y comunicación con el objetivo de acompañar y ayudar a vehiculizar soluciones efectivas a esta realidad. Y agradecemos profundamente a la población todas las muestras de solidaridad que han habido con esta vecina en particular. Bien, Andrea, ¿de qué manera te digo esto? Porque evidentemente desde que hemos estado brindando la noticia en la mañana ha habido muchos televidentes interesados en tratar de alguna manera de acercar ayuda. ¿De qué manera puede haber una comunicación? No sé si con el colectivo, si alguien está canalizando. Decinos, por favor. La vía de comunicación es Facebook, es el colectivo de mujeres Zona Oeste. Bien. Ese es el nombre. Y a través de él ya estamos recibiendo, digamos, las colaboraciones que en realidad se hicieron en forma espontánea. Ahora las estamos canalizando a través de esa vía de comunicación. ¿Qué se precisa concretamente? Bien, bien, Lore. En este momento, las básicas, ella necesitaba sobre todo una heladera que fue conseguida en las primeras horas, porque una de las niñas está en tratamiento oncológico y tiene que conservar la medicación en una heladera. Eso se consiguió. Y, bueno, lo último que quedaba era algo de mobiliario, ropero, alguna cama de una plaza y el resto son cuestiones chicas de casa, digamos, utensilios para la casa. Estaba, que todo eso fue eso, quemado ahí a la intemperie en el, fuera de la casa de esta persona. Bueno. ¿La medicación para la niña se pudo conseguir nuevamente? Porque había sido destruida, ¿no? Sí, fue destruida. Y la medicación la proporciona, la estaba proporcionando la Pelifogigens, ¿no? Ellas están en tratamiento. Bueno, vamos a agradecerle a Andrea. Sobre el hombre no se sabe nada, es decir, ayer había declarado ante la justicia y estaba a la espera de la resolución de su caso, digamos. Está a la espera, está a la espera porque tiene, claro, las dos causas, ¿no? En referencia a la violencia doméstica y en referencia al incendio, ¿no? Que fue generado ahí en la casa misma de la familia, ¿no? Exactamente. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por esta comunicación y que tengas un buen día. Gracias, igualmente, Dios. Bueno, allí teníamos a Andrea a la borde, como decíamos, colectivo de mujeres vecinas de zona oeste de Maldonado. Así la pueden encontrar en Facebook, como ella misma dijo, para quienes de alguna manera se han tratado de comunicar con nosotros, tratándonos de mostrar su solidaridad con lo que le pasó a esta mujer con sus hijos.